Yo no creo en la democracia de las calles. México es un país de instituciones. Los que recurren a actos de violencia, de presión, de intimidación, es o porque no tienen argumentos o porque no tienen votos. Y México necesita que estos temas se resuelvan con argumentos y con votos en las cámaras.